Hernán Pérez Díaz come de la basura. Hernán, ¿cuántos meses o cuántos días tienes comiendo de la basura? Díselo, de mera. ¿Por qué? Porque le ven cuando se rompó. ¿Tú trabajabas en Supra? ¿Qué pasó en Supra? ¿Por qué te votaron? De mera, de reducción de perdón. ¿Qué? De reducción de perdón. ¿Por qué? ¿Cuál es la ayuda que le pides al gobierno, Hernán? ¿Quién me ayuda? ¿Un lugar donde comer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me dices que eres diabético? Sí. Hernán, ¿siempre vienes aquí a comer o a todos los basureros? ¿Dónde vienes a comer a la basura? ¿De vez en cuando? ¿Lo haces de vez en cuando? Sí. Es una ayuda para tu salud, por la diabetes y para la comida. ¿Y tomar tratamiento? No tienes el tratamiento de la diabetes. No tienes dinero. Para el Pitazo, Griselda, Acosta.